continuamos con los decks de la nueva caja esta vez con el deck de utopía rey b y aunque no lo crean este es una versión barata familia sean bienvenidos a un nuevo vídeo de yugioh dueling aquí les presento lo que es el deck y ahorita les voy a decir más o menos unos cuantos cambios que podrían hacer pero antes quería agradecer a todos los nuevos suscriptores del twitch que para estar aprovechando ahorita el septiembre gracias a ranger robot dark eyes rikard l y manchi y también por supuesto mencionar a todos los miembros del canal de youtube y también todos los suscriptores desde antes de tu hecho gracias por su gran apoyo y ahora sí seguimos con el de pero básicamente lo único necesitamos es las tres copias de este porque es la más importante para poder activar la nueva habilidad de orden del caos de nuevo les recuerdo que para las nuevas habilidades simplemente vayanse a las misiones permanentes pueden filtrar por habilidades y ahí van a ver que lo que necesitan para desbloquearla para entonces y muy importante tener las tres copias simplemente para poderlo sacar lo más antes posible ya que pues éste te hace todo el trabajo y pues ya que hicimos las tres vueltas pues sí o sí vamos a tener también a los tenis estos simplemente son para poderse invocar de manera especial estoy usando el de agua porque muchos combinan este también con el deck de agua pero pues eso haría el deck más caro entonces lo único que vamos a hacer es agarrar cualquier ten y nivel 4 listo ya está y cualquier carta que te haga falta lo puedes rellenar ya sea con staples o con más tenis vale pero aquí estoy usando una copia de cada una de las estructuras cómo obtener esta cosa es con brave hope también te dan una copia de este esta es la que es la otra estructura y esta no es estructura y ex así que nada más son 500 gemitas entonces son 1500 gemas por ambas estructuras es también es de brave hope si no más recuerdo está igual y está igual entonces básicamente la única carta que quieres de la otra estructura es esta si no quieres gastarte lo está bien también y bueno por eso mismo tenemos refuerzos para poder sacar alguno de los monstruos guerreros dependiendo de lo que necesitemos sabemos cuál sacar y también otra carta que no es parte ni de las estructuras que mencioné o de la nueva caja es esta esta es la única que es de otra caja pero no es necesario no es para nada necesario de hecho solamente la recomiendo que la pongas a una copia si es que tienes ya sea dos copias de este o una copia de este más la nueva carta de magia que sale en la selección pero como nada más tenemos una sola carta que puede sacar esta cosa pues es recomendable mejor no usarla y usar no sé algún otro este por algún otro tenis vale también usamos una sola copia de la arranco magic debido a que la misma habilidad nos la va a sacar y además que la puede recuperar del cementerio la única forma de que si nos afecte de que si queramos una segunda es que nos hagan un ciclón del cosmos pero bueno ahora sí explicando qué es lo que hace la habilidad vamos a activar cada uno de los efectos que vemos por aquí una vez por turno pero durante el duelo solamente vamos a poder invocar monstruos de manera especial que sean utopía o de nivel 4 o rango 4 y lo que hace es podemos mostrar un vez a la mandra desde la mano para añadir un número 39 utopía desde fuera del deck al cementerio el vez a la mandra lo va por revivir también podemos devolver dos cartas desde tu mano o zona de monstruos al deck ojo no especifica si es boca arriba boca abajo no lo probé pero supondré yo que también puede ser boca abajo porque oficialmente es un monstruo ahí me corregirán si me equivoco si no hay monstruos en tu campo puedes invocar de modo normal una salamandra además de tu invocación normal o colocación si controlas un número c39 utopía podemos colocar un arranco magic ya sea desde el deck o desde el cementerio entonces muy buena para poder recuperar la arranco magic y poder hacer nuestras invocaciones las únicas dos monstruos que tenemos para poder invocar con arranco magic es el rayo utopía leo definitivo el cual su efecto nos permite sacar alguno de estos dos este es anti selección y este niega efectos de monstruos pero el mismo también nega efectos de monstruos así que casi siempre recomiendo más sacar a este para que tengas protección para anti cartas de magia y trampa precisamente para que no te puedan voltear tan fácilmente y poder seguir teniendo tu negación con este güey en lugar de tener dos negaciones con ambos vas a tener una más anti selección vale y la otra que puedes evolucionar es el nuevo rayo utopía b este más que nada es para segundo turno en primer turno siempre vas a sacar a este y en segundo turno puedes sacar ya sea este oa este dependiendo de la situación y éste puede limpiar campo gracias al efecto de salamandra b destruyes todo o si quieres hacerlo un poquito más de daño de efecto puedes activar el efecto de este destruir un monstruo pero que siempre eso solamente lo va a hacer cuando nada más tenga un solo monstruo vale aparte de eso el mismo utopía se puede evolucionar el solo al rayo utopía normal o también al es 39 utopía del relámpago para también la habilidad nos permite hacer varias invocaciones extras que no sean necesariamente utopía pero que sean de rango 4 así que puedes poner las que tú tengas ahí si puedes cambiar lo que tú quieras entonces básicamente lo más importante es este que también sale en la misma estructura que estas cosas que muchas de las cartas que ponemos tienes otra copia utopía también lo puedes poner y también estos dos que son pues de la misma caja de la misma minicaja que acabamos de comprar más este que es free to play entonces los más importantes sí o sí son free to play y ya tú puedes rellenar con lo que tengas y no es mencionar no olviden suscribirse al canal si les gustan este tipo de dex free to play si no se quieren perder de más dex donde mostremos que si se pueden armar los dex de la forma más barata posible también activa el botón de la campanita para no perderse de otros vídeos vale ese es el deck nos pasamos a las repeticiones recuerden todas fueron grabadas en vivo si quieren ver más repeticiones los invito al canal del twitch links en la descripción para así que se diviertan primer duelito es contra una tea es una tea acidosa ya que tiene guardia bendita si no me recuerdo entonces en su turno no va a recibir ningún daño de batalla entonces pues prácticamente ya nos dijo que es lo que es pero ahí está amazonas princesa amazonas saca la embestida aquí me debería de esperar porque va a dejar dos cartas boca abajo debería de esperarme a activar el ciclón pero luego luego de no face lo activo por suerte le pego a la embestida de moca manera especial no se hace agujero de trampa exclusa entonces decimos ok pues lo vamos a dejar ahí un rato no vamos a hacer nada porque si no vamos a perder a esta nada más pues invoca otra saca esta cosa obviamente no le sirve de nada porque mi monstruo está en defensa activa el efecto saca otra carta no se hace daño activa efecto se quita esa cosa para sacar la que no permite que sean destruidos por batalla los monos ahora sí nuestro turno invocamos de manera normal utopía activamos efecto sacamos otra carta aquí la cagué debe haber sacado la otra y también que se me olvidó que puede activar habilidad este fue el primerito duelo por eso es que varias cositas no me acordaba pero si aquí fácilmente pudo haber activado la habilidad pudo haber hecho un rank up no pudo haber destruido con el otro pero sí puede haber sacado ya sea otra carta o haber destruido una de sus cartas entonces volteamos boca abajo donde las podemos destruir hacer un poco daño tenemos 3000 puntos de vida recupera renace invoca otra de éstas donde nos dejamos pegar para que nos haga 2000 y ahora la antigüita hacemos el rayo utopía el c39 ahí está la rica animación la única vez que lo vamos a sacar pero si de vez en cuando es útil tener a este güey como dije en caso que no lo tenga no se preocupe no está necesario vale activamos efectos desbusteamos desbusteamos invocamos a la mandra invocamos a este ahora sí orden del caos sacamos la rank up hacemos rank up ya ya ahorita ya se extiende bien ya ya podemos destronar al grey con lo que tenemos de ataque rayo utopía se equipa la salamandra salamandra activa afecto destruye todo 1500 bomb parmiado emotional damage también de un lugar contra un gore el nombre de mercurio son sus go keys esta vez lo vamos primero orden del caos aumento de vida alfa tiene 5000 sacamos dos veces los activamos habilidad se pone una utopía en el cementerio invocamos se revive la utopía orden del caos sacamos la rank up y una vez hacemos la rank up el leo como dije siempre que empiecen saquen a leo para poder negar y en este caso como sabemos que es un go key bueno suponemos que es un go key ponemos doble negación por si las dudas nada más coloca cartas perfecto aquí se me olvidó recuerden pueden usar la habilidad cuantas veces quieran pero solamente una parte de la habilidad por turno entonces aquí puedo haber vuelto a mostrar la salamandra para poner otra copia de la utopía si es que quisiera pero bueno invocamos nos hace punto aviso pero hacemos libro de la luna para que si pueda activar el efecto se revive nos hace el sin fondo decimos no hay problema vale atacamos destruye efectivamente es un go key saca el suprex saca directo invoca el suprex se lo negamos con el leo definitivo y ya dice gg ya no puedo hacer nada los go key necesitan esta otra invocación para empezar a hacer sus links y empezar a hacer todos sus combos entonces el haberle negado a este wey ya era muerte para él nos vamos contra un yugimoto aquí pensé que era el bls pues el nuevo entonces empezamos y decimos sabes que mejor una antiselección invocamos a como tenemos varias cartas para poder invocar invocamos este primero de manera especial invocamos este de manera normal este el efecto es invocar a este wey hacemos exit ahora sí utopía orden del caos evolucionamos rayo definitivo leo está la invocación la animación y ya con eso sacamos la antiselección como dije sacamos tiramos a este wey se invoca este wey de manera especial ya sea por su propio efecto por el efecto de éste y el efecto de éste es revivir al otro wey y aquí podemos hacer un exit si pudiéramos activar efectos que pudiera activar el efecto para tirar a este wey al cementerio otra vez y que por su propio efecto reviviera y hacer un tercer exit pero bueno ahorita nada más dejamos a la manita y listo tenemos doble negación portal al caos invoca ese wey desde la mano se invoca vale es la vieja confiable de los fusiones entonces invoca este wey activa ese efecto para poder revivir y se lo negamos aquí tenemos doble negación cualquiera de los dos pero debido a que tiene 2300 dije sabes que se lo va a partir a la mitad del ataque entonces uso al leo definitivo y así ya no puede destruir a ningún mono se queda así leo saca al otro wey ponemos en ataque invocamos de manera normal sacamos este wey nada más para estrenarlo desde la misma caja así que pues es free to play para ustedes digo si es que quieres armar este deck ahí está digis parmeado también eh le sacamos los 8 cofrecitos con el 4800 un último duelo contra blue angel contra las tricksters un deck muy bueno de hecho este es el duelo que más nos fue el duelo más cardíaco pero bueno él empieza y empieza muy bien con trompetista saca la carta de magia activa la carta de magia obviamente saca los dos tokens saca otro ah y aparte se aumenta puntos de vida entonces pone el escenario y aparte coloca una carta boca abajo saca esa y una vez la cambia para que nos haga un poquito de daño en nuestro turno al robar pero si aquí empezamos no usando el efecto de la habilidad debido a que dije sabes que puedo usar la habilidad digo si es que nos hace el libro de la luna o algo así puedo usar la habilidad para poder este regresar las cartas que estén boca abajo digo si es que se podía claro y ya con eso veitear todo lo que tuviera pero si lo activaba desde un principio pues ya sabía de que ah ok pues va a poder regresar entonces invocamos primero de manera especial invocamos de manera normal se activa el efecto se invoca este ahora sí exishoukan utopía orden del caos sacamos esta como vimos que tenía algo activable dije pues podría ser este si efectivamente el libro entonces voy a sacar al negador otra vez igual que antiselección perdón leo definitivo sacamos la antiselección precisamente este nos permite hacer otra invocación revivemos este wey hacemos al mosquetero para poder activar efecto se activa el efecto quitamos al wey se revive este por su propio efecto hacemos exit mano gigante carta boca abajo y tenía la espectro y aparte un tifón ojito como tiene tifón y me va a destruir esta cosa ya no va a tener el efecto de negación este wey entonces aparte que ya nos puede seleccionar ya no podemos negar así que dije de una vez voy a activar el efecto al cabo que ya no me sirve entonces partí a la mitad el ataque de esta vamos a hacer un poquito más de daño pum pum y pum dos maneras esto revive por supuesto nos bajó un montón de ataque saca otra trompetista dije bueno no hay pedo tuvo suerte de sacar una segunda trompetista vamos a negárselo con la mano pum negado saca una segunda carta de magia dije ah no mames pero que suerte vale invoca esa nos hace un poco de daño nos destrona nos hace un poco de daño otra vez y nos quita la carta boca abajo por eso fue que con el tifón no destruyó esa carta boca abajo porque sabe con esto no la iba a poder quitar pero bueno dos maneras vale rayo definitivo sacamos otra carta para poder negar y poder partir a la mitad eso es lo más importante en caso de que tuviera la otra carta ponemos el rayo utopía en el cementerio invocamos salamandra revive hacemos orden el caos recuperamos la carta de magia ahora si hacemos al otro wey y aquí la voy a cagar aquí no debe haber activado el efecto de salamandra este efecto si está bien para hacerlo un poco más de daño pero protege obviamente salamandra se equipa no puedo activar el efecto porque no tenemos ningún material entonces atacamos y una vez activamos efecto lo partimos a la mitad destronamos esta cosa puede sacar a otra más de 500 se lo negamos dos maneras con el pegaso atacamos con este simplemente para poder destruir a los dos pero obviamente tenía otra protección y atacamos con el otro y una vez ya le quitamos todo como dije si no hubiera equipado este hubiera podido atacar directamente y hubiéramos ganado entonces esa fue la única cagada y aquí vuelve a sacar una trompetista dije no manches que suerte sacó las tres trompetistas y dos de las cartas de magia vale trompetista se lo negamos de nuevo no puedo hacer el efecto y ya GG no pudo sacar su tercera carta de magia con la trompetista al fin le pudimos ganar a esta pero si como ven si es bueno el deck incluso en su versión free to play incluso sin las cartas de la selection box la carta de magia pero obviamente si la tienen es mucho mejor podrían hacer el deck más utopía en sí y podrían usar más buscadores sería un deck más estable entonces básicamente esta versión depende pues ya un poco de la suerte depende de qué es lo que saques en tu primera mano pero bueno diganme ustedes qué opinan en los comentarios por mi parte eso era todo muchísimas gracias por haber visto este video recuerden dejarle like si les gustó y nos vemos en la próxima bye bye chau